Tenemos derecho a solicitar opinión al Tribunal de Cuentas, o sea que eso no es hablar mal de nadie, ni decir que son malas personas, ni acusarlos de nada, simplemente es una consulta si está en el marco de la ley. Cuando hacemos esto, en ningún momento yo nombré a ninguna persona, como no lo he hecho hasta este instante. Pero ya todos saben que la persona a la que me refiero es al Director de Producción, el señor Miguel Chavero, que los que se ponen como oferentes para comprar ese terreno son sus hijos Miguel y María Marta. Ahora bien, yo hago esta presentación, va a Legales y Legales hace un dictamen. El dictamen de Legales yo no lo voy a leer acá, pero el dictamen de Legales es exactamente convalidar todo lo actuado, haciendo de alguna manera un acompañamiento a la decisión del Ejecutivo y de la propia familia. Habíamos acordado que yo iba a ver ese dictamen antes de enviarlo al Tribunal de Cuentas para que estuviésemos todos de acuerdo en lo que se ponía. Por supuesto que yo tomé conocimiento de este dictamen cuando ya estaba en el Tribunal de Cuentas. O sea, no tuve ninguna oportunidad de poner nada. Entonces tuve que hacer otra presentación en forma separada, sin abogados, sin nada. En ese interín, pido un informe a la AFIP para que me diga si estos oferentes, o sea, Miguel Ángel Chavero y María Marta Chavero, tenían capacidad económico-financiera para afrontar esa compra y el proyecto que dicen en el expediente. Cuando viene el informe, que es este, que está acá, de la AFIP, este informe que es de la AFIP, acá dice clarito que no registran inscripción en este organismo oficial, que solamente tienen QUIL, que es lo que cualquiera saca por Internet. O sea que no hay declaración de ganancias, no hay bienes personales, no hay absolutamente nada de eso. O sea que, cuando yo veo esto, lo hablo con el concejal Mendoza, como presidente del bloque oficial, y le digo, quiero hablar con el intendente porque estos chicos están complicados. Lo hablo con el intendente, lo hablo con el presidente del consejo, con el profesor ruso, están de acuerdo a que yo hable con él, ¿para qué? Para proteger de alguna manera a los hijos de este funcionario. ¿Por qué? Porque a mí me parece que no hay que exponer a los hijos en estas cuestiones, ni tampoco exponerlos públicamente, cuando las cosas no están bien. Ese era mi objetivo, por eso nunca los nombré. O sea que cuando se dice que yo anduve recorriendo los medios, hablando mal de ellos, es mentira. Es la segunda mentira que dicen, porque jamás los nombré en ningún medio. Por lo tanto cuando dicen que estuve hablando mal de ellos, mienten arteramente, mienten con el objeto de dañarme, haciéndole creer a la gente que me estoy aprovechando de los chicos para hacerle daño a otros. Esa es una mentira grande como este canal, porque los protegí hasta el día, no miércoles, hasta el día jueves donde salen en este canal diciendo cosas inexactas. El día viernes me habla Alessandro y me dice que él no puede controlar lo que hacen y que le tengo que creer que él no tiene nada que ver. O sea que lo que los chicos dicen, los dicen por modo tu propio. Y que él ni los conoce. Me lo dijo como testigo al secretario del consejo a Cardini. Él estaba cuando me dijo eso. Ni los conozco yo. Los chicos acá dijeron que eran íntimos amigos de él. Uno de los dos no dice la verdad. O son amigos o no son amigos. A lo mejor el intendente me quiso decir que no tenía una relación amistosa, pero los conoce porque son los hijos... No, 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 no Gracias por ver el video.